Tras este WhatsApp, existe todo un proyecto de gran calado cultural. Su objetivo, que para ninguna persona de la ciudad, independientemente de su barrio o su entorno, el acceso a la cultura sea un problema. Cultura en Red es el nombre de esta red de difusión de actividades culturales puesta en marcha por un grupo de jóvenes que participa en el proyecto Emplea Joven, llevado a cabo desde la Delegación de Cultura de la Ciudad de Córdoba. El primer contacto lo hicimos en cada zona con el equipo de participación ciudadana y ya una vez establecido ese primer contacto, comenzamos con los colegios y luego ya seguimos con los colectivos que nos habían facilitado participación. De los 536 colectivos contactados, 286 conforman ya esta red de información. Hay muchas personas mayores que a estas redes no acceden, entonces le mandamos información directa cuando tenemos alguna cosa de estas directamente a las casas. Hay quien envía mediante WhatsApp, hay quien pega carteles, quien lo hace de manera asamblearia, la llamada de teléfono. Cultura en Red contribuye a asegurar la asistencia de público a los diferentes actos organizados. Rápidamente hemos notado un incremento en la asistencia a las actividades, especialmente en las infantiles. Estoy informada de todo, me parece que es una gran idea y es un gran avance. Una iniciativa que busca acercar la cultura al ciudadano.